Surge información importante en León, desde el lunes, es decir, un día antes de que lo denunciaran organizaciones sociales, el municipio de León conocía el video donde se muestra a policías aparentemente protegiendo un robo en una empresa. Esto lo dio a conocer la alcaldesa Bárbara Botello, quien también explicó que la denuncia ante el Ministerio Público fue hecha hasta ayer martes, porque no habían recabado toda la información. Los elementos policíacos, apuntó Botello, no laboran ya en la corporación, no los identificó. En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado llevó a cabo la investigación. Afirmó que por algunos policías que actuaron mal no puede ser juzgada toda la corporación, la cual en su generalidad, dijo la alcaldesa, es honesta. Escuchemos a Bárbara Botello. Tenemos la información, propiamente, no hasta que el video empezó a circular, teníamos la información, la instrucción fue precisamente para el secretario de presentar la denuncia penal correspondiente. Y bueno, pues la instrucción fue esa, aportar y coadyuvar al Ministerio, primero presentar la denuncia, coadyuvar con el Ministerio Público para que la investigación se facilite, todo lo que nosotros podamos aportar, hacerlo de una forma inmediata. Por eso es muy importante ser muy precavidos en este tipo de situaciones. A veces por filtrar alguna información o por dar alguna nota, se corre este riesgo. Nosotros por eso fuimos muy cuidadosos hasta que se tuvieran todos los elementos y presentar la denuncia correspondiente. ¿No están identificados los oficiales? ¿No están puestos a disposición del Ministerio Público? No, lo que pasa es que no podemos poner a disposición porque no fue en flagrancia. Se está poniendo la denuncia penal, se están dando los elementos y estamos coadyuvando con el Ministerio Público.